Para todos los cristianos, el mes de María es un momento especialmente privilegiado para conectarnos con la mujer que dejó entrar a Dios a nuestro mundo. Ella quiere encantarnos con su hijo, ella quiere y puede enseñarnos a ser hijos del Padre, hermanos entre nosotros. Ella está deseosa de alegrarnos el corazón para que podamos transmitir con fuerza y gozo la buena noticia. Es que nos llena el corazón y tiene una fuerza para superar el mal y hacer el bien en nuestra sociedad. De acuerdo a esto, el obispo Bernardo Bastres mencionó. A ver, como sabemos, es una tradición en Chile que desde el 8 de noviembre a la fiesta del 8 de diciembre, el pueblo de Dios se prepara rezando por medio de María. El mes de María tiene la gran fuerza de que de alguna manera nos prepara al gran acontecimiento de la Inmaculada, pero por otra parte comienza a poner a todos en la línea de la fiesta de la Navidad. La fiesta es el mes que de alguna manera nos ayuda a acercarnos a María y luego acercarnos al Señor que nace en Belén. Este año, por supuesto, que el mes de María tiene una connotación especial porque estamos trabajando en la misión joven. Por lo tanto, una de las cosas que estamos haciendo es orando e involucrando a la gente joven en el mes de María. Los cristianos tenemos mucho que aprender de María. Si le pedimos que nos enseñe a conocer y amar a su hijo, le estaremos pidiendo lo que a ella más le gustaría hacer. Ella nos quiere enamorar de Jesús. Ella quiere que podamos conseguir el Espíritu Santo que nos ilumine por dentro para poder mirar el mundo como lo miró Jesús. Mencionó el obispo Bernardo Bastres. Gracias. 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 Gracias.